Hola, hola, ¿cómo están? Hoy estoy con este niño. Hace ratito grabamos a sus dos hermanitas que son blancas, más chiquitas que él, que es un poquito de repente común que las hembras sean un poquito con menos pelo y un poquito más tiernas, y el macho más frondoso de pelo, como se ve aquí, color blanco. Bueno, él nació el 30 de mayo, es decir que al día de hoy que estamos grabando el video está cumpliendo dos meses de edad y está en su etapa de plenitud de pelo, especialmente el cachetito que cuando comienza en la muda empiezan a pelarse de ahí como relamer, se les hace la monkey face o carita de chango o el antifaz como de Mickey Mouse, ¿no? Y en este caso pues no se ve. Y bueno, el papá de este niño es Javi o Javi, que lo importamos de Corea, como campeón coreano y es precioso, aquí les pongo el video. Y por parte de la mamá, el abuelo materno es Bentley, que lo importamos de Corea y lo hicimos campeón joven mexicano en belleza, y también les pongo el video. Y bueno, este niño es la combinación de estas dos líneas de sangre que vienen de Corea, es decir, tres cuartas partes de la sangre de este chamaco son coreanas, ¿no? Es prácticamente como si este niño fuera de Corea. Y lo voy a poner aquí. Recuerden que a los dos meses todavía no está el cuadro vacunación completo, no se pueden adelantar vacunas y hay que ser más responsables, tener más cuidado, hay que estar más al pendiente en esta edad. Vean el tamaño cuando paro al lado de él y lo vamos a pesar en la báscula. Justamente aquí nos vamos a notar que es más pesado que sus hermanas. Sus hermanas, si mal no recuerdo, ahorita la que grabamos antes estaba pesando 700 gramos. Este niño va a pesar un poco más. Y fíjense, este niño está pesando un kilo 40 gramos. Un kilo 40 gramos. Un kilo para que no nos confundamos. Y, bueno, en el canal de YouTube, si lo están viendo aquí, el video en YouTube, ponemos el cálculo matemático de una aproximación de peso que le damos de adulto. Recuerden que es un cálculo. Vean el parado. Vean qué bonito es. También las patas, si se dan cuenta en los machos, suelen ser más macizas. Les digo, hay más lanita. El implante me gusta mucho. Y, bueno, detalles con los colores blancos que justamente aquí, cuando están jugando con la tierra, así se hace un poquito más amarillento. El color también aquí en la colita se ve un poquito. En, de cachorros, especialmente los poms blancos, pues se hace naranjoso esta parte que luego están chillando, que están queriendo atención, que se están molestando entre ellos. La nariz negra, la carita es muy bonita, muy tierna y muy, pues, asiática, ¿no? Esto justamente estamos viendo aquí el resultado. Y, bueno, también en el caso de este niño que va a pesar un poco más que sus hermanas, que desde aquí está pesando, desde cachorro. A veces todos quieren lo más chiquito, pero entre más chiquito es más delicado. Y a veces poms que nos vayan a pesar 2.5, 3 kilos, 3.5, son ideales para la mayor parte de nosotros, de personas, porque son menos delicados. Especialmente si llegamos a tener niños pequeños u otros perros, especialmente de talla mediana, ¿sí? Porque entre más chiquitos, más delicados, ¿no? Entonces también para que lo tomen en cuenta esto. Y, bueno, también recuerden que él va a comenzar con la muda de pelo a los 3, 4 meses de edad. Y ahorita se ve en una etapa súper tierna, también que nos da una idea tal vez cómo quede de adulto. Obviamente con facciones y con el tamaño de adulto, pero ahorita es una edad donde nos damos más o menos una idea de cómo puede estar de adulto. Pues que tengan bonita tarde, mañana o noche, y pues nos encanta traerles siempre poms y que aprendan algo nuevo.